Bienvenidos a la cocina de Ali Ivanova. Hoy les voy a dejar la receta de la verdadera ensalada rusa, así como lo hacemos en la madre Rusia. Para hacer la verdadera ensalada rusa vamos a necesitar una papa grande, unas dos zanahorias, una pechuga de pollo, un pepino o un par de pepinillos, una latita de chícharos, mayonesa, el siboyín y unos dos huevos. Primero ponemos a hervir la papa, la zanahoria, los huevos y la pechuga de pollo. Y cuando ya están cocidos les dejamos refrear un ratito. Quitamos la cáscara de la papa, la zanahoria y los huevos y empezamos a cortar todo en unos cuadritos así. Cortamos la pechuga de pollo en unos pedacitos chiquitos y agregamosla a nuestro bol con papa, zanahoria y el huevo. Luego creo que es opcional poner el siboyín, pero a mí en personal me encanta el toque de sabor que agrega. Ahora, poner el pepino o el pepinillo depende totalmente de su gusto. Yo prefiero los pepinillos, pero como a mucha gente en México no le gusta, decidí agregar el pepino. Y por último agregamos la latita de chícharos. Sé que varias personas agregan los chícharos descongelados. Yo nunca lo he probado, pero dicen que también sale muy bien. Y por último agregamos sal y pimienta al gusto y la mayonesa. Logré conseguir esta mayonesa rusa que me puse muy pero muy feliz. Un tip que les puedo dar es no agregar la mayonesa al bol. Si no planean acabar esta ensalada en uno, dos o máximo tres días, pueden posponer un poquito la fecha de caducidad, agregándole la mayonesa directamente a su platito individual antes de servir. ¡Listo! Esto es la verdadera ensalada rusa. Así como nosotros la usamos en Rusia. Usa unos pepinos, pero estoy considerando también poner los pepinillos porque a mí me gusta, pero creo que en México prefieren con los pepinos. Así que decidí a dejarles esta receta. Pero si ustedes quieren experimentar un poquito, si les encantan los pepinillos, intentan de ponerlos también, vale toda la pena y sale muy, muy, muy rico. Voy a dejarlo en el refri un ratito antes de ponerlo en la mesa. Y lo único que nos falta es sacar el pastelito desde el horno, que ya está listo, y poner el pato. Espero que les gustó muchísimo esta receta. Yo soy súper fan de esta ensalada y estoy muy contenta de compartir la receta con ustedes. Les mando un mega besote desde México. ¡Paka, paka!